El Señor de la Iglesia El Señor les bendiga a ellos y, lógicamente, a ustedes también. Del Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículos 27 a 33. En aquel tiempo, Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén y mientras éste paseaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos y le decían, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad para hacer esto? Jesús replicó, les voy a hacer una pregunta y si me contestan, les diré, ¿con qué autoridad hago esto? ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Contéstenme. Se pusieron a deliberar. Si decimos que es del cielo, dirá, ¿y por qué no le han creído? ¿Pero cómo vamos a decir que es de los hombres? Pues temían a la gente, porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y respondieron a Jesús, no sabemos. Jesús replicó, pues tampoco yo les digo, ¿con qué autoridad hago esto? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Extraño, ¿verdad? Jesús no les contesta a estos que le preguntan. Se hace el remiso y finalmente le dice, no, voy a dar respuesta. Jesús, ¿qué te ha llevado allá? ¿Por qué obras así? ¿Sabes qué nos responde el Señor? Porque donde no hay caridad, no está la verdad divina. Porque donde no hay caridad, no hay ocasión para que pueda vivirse la existencia y la vida de la mejor manera posible. Allí no había caridad. Solo había preguntas capciosas y solo había una creencia remisa a su amor y a su gracia. Por eso Jesús no responde. ¿Sabes por qué hay tantas oraciones que no tienen respuesta? Pues porque tu fe es a veces meramente interesada. O porque a veces pides por si acaso. Con Jesús hay que estar del todo y para todo. Con Jesucristo la entrega debe ser firme, total, confiada, perpetua, siempre con la mirada puesta en que Él es la verdad. Por eso, Señor Jesús, perdona que nosotros a veces preguntemos el porqué de algunas cosas. Pero créenos, no lo hacemos por dudas o por orgullos. Solo para que tú nos ilumines con tu palabra. Lo hacemos con amor. Lo seguiremos haciendo con amor. Y tú, Señor, cuenta siempre con que nuestro amor es para ti y te seguirá siempre. Nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.